Quiero desafiar, no lo hago con maldad y espero que Diego lo entienda, lo hago por su salud, lo desafío a Diego. Desafía a Ariel, a Diego, lunes desafío de la banca y el juez se acerca. Yo puedo desafiar al mismo clavador la misma semana, no puede ser desafiado dos veces. ¿Qué va a pasar? ¿A quién va a desafiar? Eso lo voy a tener guardadito, pero voy a desafiar lo más rápido posible, sí. ¿Será que se puede ir también al equipo rojo? Puede ser, no me quiero caer en banca. ¿Qué es lo que está analizando? ¿Cuáles son sus posibilidades? Mis posibilidades están en el otro equipo. ¿Y el equipo amarillo ya no podría? En el equipo amarillo ya no, ya. ¿Cree capaz de vencer a ninguno de los vendedores? No, sino es que me estoy yendo por, quizás por lo más efectivo, por lo que me va a salir. Por ahí quién sabe si desafío a un amarillo y no me sale y me quedo en banca, Diego. Pero no me estoy yendo a lo más efectivo, a lo que me va a salir, a lo que pienso yo que me va a salir. ¿Hay gladiadores débiles en el rojo? No, no, la verdad la mayoría son fuertes como lo ven, pero hay un gladiador que se quiere pasar al equipo amarillo. La mayoría de los gladiadores del equipo rojo no tienen humildad, se cree mucho por ser campeones, por ser histórico dentro de Cali 7 y no jugo. También fueron campeones, tienen su triunfo, pero no tienen humildad y no me veo con ese equipo más. Si me dan la oportunidad del equipo amarillo, sí. Solo existe una opción para que él pueda pasar al equipo amarillo, que pase a banca, que desafíe a algún gladiador y ahí puede hacer alguna estrategia e irse definitivamente para el equipo amarillo. Yo creo que va a ser algo más fácil. Puede haber una estrategia. Sí hay una estrategia, entonces como se quiere cruzar Génesis, yo creo que se va a dejar perder. ¿Cree que Génesis se puede dejar ganar por Ariel? Pienso que sí, que es válido y que todas estas semanas que hemos iniciado el programa empezó con esa idea, con esa actitud, con esa actitud de querer irse al otro equipo. Entonces pienso que, o por ahí ya tienen hablado, porque al parecer ya había hecho ese trato con Andrés. Ahora falta ver si lo intenta hacer con Ariel también. Génesis se moría porque Andrés, ayer, ayer, antes de ayer, Andrés lo desafía a Génesis para que así el Génesis deje que Andrés le gane. Parece que Andrés no decidió ir por lo más fácil que fue desafiar a Diego. Bueno, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con mi decisión, pero cuando entré aquí me dijeron que esto es competencia. Y si un gladiador no aporta al equipo y yo que me estoy esforzando, estoy entrenando, decirle a la gente que estoy entrenando día y noche, pienso que voy a aportar al equipo. Así que lo desafío a Diego. Yo creo que ahora Génesis le ha hablado a Ariel y lo quiere convencer de que lo desafíe. Si él hace esa estrategia, no sé cómo le irá, digamos, pero a ninguno de los dos le va a ir bien. ¿Quieren el rojo ustedes, Ariel? La verdad, cualquiera del amarillo, no, no queremos porque prefiero que esté ahí Ariel en su equipo. ¿Los rojos no quieren a ningún amarillo en su equipo? La verdad que no, la verdad que no.